Amigos de IWRG bajando del ring con Therios, con Bengali, después de lo que ha ocurrido, ganando como sea, pero lo importante es ganar. Lo siento, pero yo gané bien, eh. Yo gané bien, sinceramente. Ella fue la que cometió el error. ¿Qué te puedo decir, Satania? He aprendido a estudiar poco a poco a mis contrincantes y saber de qué calaña son. Además, el recibimiento de la arena Naucalpan siempre es bueno para Therios. Afortunadamente he tenido la fortuna de regresar aquí a Naucalpan después de un tiempo que no estuve luchando y la verdad es que estoy más que contenta con el recibimiento de la gente. ¿Y qué más se puede esperar? Acompañada de Bengali. Las palabras de Therios y de Bengali después de su enfrentamiento femenil desde el lugar donde todos quieren estar. ¡Suscríbete al canal!